El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Cómo se conquista el paraíso? El nombrado Santo Tomás de Aquino había atravesado los Alpes, y Europa entera hablaba de él y de sus libros. A su escuela concurrían las inteligencias más privilegiadas de su tiempo. Nadie había hablado como él, y nadie como él había penetrado tan agudamente en la esencia de Dios. Habiendo oído hablar, su hermana del poderoso alcance de la inteligencia de Tomás, le escribió una carta rogándole, por amor a Dios, que le dijera cómo se conquistaba el paraíso. Tomás se limitó a contestar, con la buena voluntad. Y así es, orando con buena voluntad, dice el Evangelio, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, despreciando con buena voluntad las vanidades terrenas. ¡Qué deforme me parece la tierra cuando miro al cielo! Repetía frecuentemente San Ignacio de Loyola. Cuando Santa Cecilia fue arrastrada al tribunal, el procónsul y los verdugos la elogiaban de mil maneras. Mira Cecilia, que estás en la flor de la edad. Tienes unos ojos bellísimos, una admirable cabellera. Piensa que serás feliz, casándote con un noble romano. Piénsalo, y mira por tu vida. Pero la joven respondía, abandono el fango y encuentro el oro. Dejo una cabaña reducida y miserable, y entro en la morada inmensa de los cielos. Vendo mi vana cabellera, y rodeará mi frente una cabellera de rayos de luna y una corona de estrellas. Cabaña miserable es la tierra. El fango es nuestro cuerpo. Vanidad, la belleza y el dinero. Sólo una cosa es grande, magnífica y preciosa. El paraíso. Venciendo con buena voluntad los peligros y trabajos por tierras italianas, irrumpió con sus hordas el bárbaro rey Alarico. Cuando las montañas se interponían, en su camino y sus soldados cansados se arrojaban en tierra, con el desaliento pintado en su rostro. —¡Adelante! —les gritaba. —Entraremos en Roma. Cuando los ríos desbordados intersectaban su fatídica marcha, y los escuadrones retrocedían malhumorados. —¡Adelante! —volvía a aclamar. —¡Entraremos en Roma! Cuando alguna legión romana intentaba detener su avance y el ejército estenuado rehusaba la batalla, —¡Adelante! —gritaba. —¡Entraremos en Roma! Piensa en cristianos. ¿Qué no vamos nosotros, a la conquista de una ciudad viciosa y decadente? Vamos a conquistar una ciudad divina y eterna. —¿Podrán, por ventura, detenernos en el camino las dificultades, los peligros y las tentaciones? —¡Adelante! —entraremos en el paraíso. Una muchedumbre furiosa e inhumana, rechinando los dientes, de rabia, arrastraba a un joven fuera de las murallas de Jerusalén. Llegados al lugar de la ejecución, lanzaron sobre él furiosa lluvia de piedras. El joven arrodillado contemplaba los cielos y veía la gloria de Dios y de Jesucristo a su derecha. En su derredor, ejércitos de ángeles y santos. Llovía en las piedras como imponente granizada, pero quizás no las sentía. —¡Señor! —exclamó—, recibe mi espíritu. No le tome su pecado. Y diciendo esto, se durmió. Cuando las desgracias, las enfermedades, las tentaciones, los peligros del alma y del cuerpo caigan sobre nosotros, como las piedras sobre San Esteban, levantemos los ojos al paraíso, para ver la gloria de Dios y de Jesucristo, la gloria de María y de los santos, para contemplar el trono que nos ha preparado. Tanto es el bien que espero, que en las penas me deleito.